Amor de mi vida, mi princesa, ¿podremos despertar a tu padre sin que se enoje con nosotras? Señor Enojón, oye, Mehmet, mira quien vino a despertarte. Oh, bebé, hija. Ay, amor. Déjame ir aquí y vete. Hoy dormiremos todo el día juntos. ¿En serio? Entonces no me quieres cerca. Bueno, mirese si lo deseas. Pero si llora, no vendré. Ni se te ocurra. Lo que pasa es que no sobreviviríamos. Eres un mentiroso. Mira, que no se te ocurra echarme de la habitación otra vez, ¿de acuerdo? De lo contrario, ya verás. Bien, si así lo quieres, traeremos a tu hija a dormir aquí y nosotros dormiremos juntos. Cuidado, no te muevas tanto, vas a apretar a la niña. Esta vez no podrás escapar de mí tan fácilmente. No te muevas tanto, ¿no? No te muevas tanto, cómo se te ocurra... Tiente laoteshead. ¡Adiós! ¡Gracias!